Ruta Cosas que pasan cuando uno se aleja Los pensamientos se empiezan a aclarar Es que en la distancia todo se ve distinto Cosas que vienen y cosas que se van Tengo presente, llevo conmigo A todos ellos que ilumiran mi andar Sembrando despacio los sueños de siempre Alma salvaje y contrario a lo demás Amanezco hoy lejos de casa Lejos de todo, más cerca de mí Buscando siempre un paisaje donde ser Para llevar a casa que comí Música Música Desde que tengo uso de razón Invierto en ilusiones todo lo que soy Cantando bajito hago lo que vine a hacer En los rincones donde siempre volveré Música 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 Música